¡Hey! ¿Qué onda mi YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Luisito Halo y hoy aquí vengo chicos con esta partida de Assassin's Creed. La he tratado de grabar ya dos veces pero se me paró y yo nunca me di cuenta y ahí me tienen hablando como tarado. Y bueno, estoy viendo si la tienen grande o chiquita por si preguntan y por ahí les robo su dinero. Pero a ver, tú la tienes grande o chiquita. Nada te huele a ti en chiquita, pero trae mucho dinero. Y a ver chicos, muchos de ustedes me dijeron que... ¡Tacleada! ¡Oh sí amigo! ¡Te tacleé! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Te tacleé! ¿Te gusta? ¿Les gusta? ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué! Pidos, pidos, voy a sacar los puños. ¿Quieres pelear, verdad? ¿Quieres pelear? ¿Eh? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eso pensé! ¡Eh! ¡Eso pensé! ¡Eso pensé! ¡Eso pensé! ¡A ver, a ver! ¡Hazme algo! ¡A ver! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Ok, ok! Voy a buscar a alguien que sí quiera pelear conmigo. ¡No! Tralala Yo solo vengo pasando Solo vengo pasando Sí, hola amiga, hola Yo solo vengo cobrando la cuota Cobrando la cuota para las peleas Que se van a armar en un momento, ¿sale? No, 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 no esperen, no esperen, ahorita, ahorita Peleas, peleas, lleven sus peleas Cobro, yo soy el que cobra para que vean el espectáculo Ok, muy bien Lleven sus peleas, lleven sus peleas Amiga, ahí está ¿Quieren pelear? Peleen con ellos Si, es que yo la neta no la hago Soy muy cuyón A ver, pues, ¿quién se va a entrar? ¡Vale, cámara! ¡Todos! ¿Qué? ¡Ah! Cámara, cámara ¿Quién le entra? ¿Quién le entra? ¡Toma, amigo! A ver, ¿quién le entra? ¿Quién le entra? Nadie, ¿verdad? A ver Así, para eso me gustaban A ver, yo les estoy robando ¿Vale? No, yo solo me dedico a robarle A ver, a ver Cuota, cuota por ver Cuota por ver Cuota por ver Se cobra porque vean Cómo les parten la cara ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Yo no estaba cobrando! ¡Son ellos! Grito del águila ¡Cocú! 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 ¡Muy bien! Ya llegan los águilas ¡Cocú! ¡Oh, sí! ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos a la fuga! ¡La fuga, la fuga! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ay, yo estoy viejito! ¡Espérenme! ¡Yo aquí soy un méndigo! ¡Ruquito! ¡No me dejen tú! ¡No me dejen! ¡Ay! ¡Cora a la fuga! ¡La fuga, la fuga! ¡Yo nunca he sabido a dónde se van ellos! ¡Siempre se largan a un lugar y se me desaparecen! ¡A la fuga, no! ¡No, no, no! ¡Ni crees que te me vas a escapar! ¡Estás duntas, duntas! ¡Corre, corre! ¡A la fuga, a la fuga, a la fuga, a la fuga! ¡A la fuga, amigo! ¡A la fuga! ¡Mira, mira, mira! Creo que solo está dando vuelta a lo tarado, ¿eh? Y de pronto desaparecen. Siempre se me pierde. Nunca, siempre que los persigo, nunca sé a dónde van. ¡A la fuga, a la fuga, a la fuga, a la fuga! ¡Oye, no me estás dando vueltas! ¡Corre a la fuga! ¡Sí, a la fuga, a la fuga, a la fuga, a la fuga, a la fuga! ¡Ay, ya se fue! ¡Me dejó solo! ¡Méndigo! ¡Pelea, pelea! ¡A ver, alcancenme si pueden! ¡Alcancenme si pueden! ¡Méndigos noobs! ¡Chanclas de pollo! ¿Ahora qué hago? ¡Poder! ¡Poder, tío! ¡Ahora sí! ¡Aquí vamos a tener una buena pelea! ¡Aguilitas! ¡Oye! ¡Nademos! ¡Aquí estoy, chavales! ¡Ahora sí nos vamos a agarrar a trancarse en el barco! ¡Aquí se va a armar la buena! ¡Estoy listo! ¡Curruc, crurruc! ¡Pajarracos! ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Pajarracos! ¡Ah! ¡No! ¡Aquí se va a armar la buena! ¡Aquí se va a armar el merequetengue! ¡Qué! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear! ¡Muere! ¡Iiii! ¡No pudo! ¡Por qué es noob! ¿Qué? ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Iiii! ¡Ay! ¡Se están violando ahí! ¡Ay! ¡Yo también quiero! ¡A ver! ¡Déjame ver si la tiene agranda! ¡La tiene chica! ¡Ay no! ¡La tiene chiqueta! ¡Sí a la fuga! ¡La fuga! ¡Corran! 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 ¡Sí a la fuga! ¡Yo también me voy! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ahora ese güey se desapareció! Les digo que de repente ¡pum! Se desaparece. Se desaparecen los chicos. ¡Pum! Vamos a ver hasta dónde lo podemos perseguir. ¡No! ¡No chaval no! ¡A ver! ¿Hasta dónde? ¡Ay! Te subiste a dos para que te bajaras ¿verdad? ¡Ay güey! ¡Fue todo lo que él le hizo! ¡No! ¡No! ¡Chavo yo me voy contigo! ¡No! ¡Dónde joder! ¡Se fue! ¿Dónde? ¡Se metió esta casa! ¿Verdad? ¡Yo vi que se metió! ¡Hay alguien ahí! ¡Quítate! ¡No tengo dinero! ¡Ok! ¿Quieres dinero? ¡Para yo tengo dinero! ¡Tengo dinero! ¡Mira dinero! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Quieres dinero? ¡No! ¡Ahora toma dinero! ¡Eh! 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 ¡Te taclié! ¡Eh! ¡Te taclié a ti también amigo! ¡Te taclié! ¿Quieres pelear? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú también? ¿Tú también? A ver. ¿Eh? Ah! ¡Te comfortably gusta que me tengan miedo dame dinero gracias dame dinero gracias dame dinero gracias dame dinero dame dinero dame dinero dame dinero gracias me tienen que mantener a ver déjame ver hasta dame dinero sí sí lo siento aquí en pelear a muy bien a ver a tomar dirán visitas y peleas en la vida real claro claro de hecho peleó mejor o le o le o le entre le entre me a yo yo sé kung fu yo soy el de kung fu panda solo que me puse a engordar a ver a toma verdad a ver toma a ver a ver a ver toma me vale un pepino que seas mujer hay a ver que acepta mis disculpas ni que tus chanclas bien para acá tú no donde meñigos vas a ver a ver no que querías pelear a ver no 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 a ver dónde va dónde va dónde vas a ver toma si me gusta toma toma en tu cola no hay verdad no hay nada qué qué no hay cómo que aportaba que mía toma ah más tomaste en tu bajón tomada a mí sí sí pate sí me gusta qué como que aparta tení oh yo quiero yo quiero Soy el hombre araña Subamos Subamos A ver Y bueno chicos Ya no tardo en comprarme La gold Creo que ahora si es seguro Dirán Luisito Cuanto tiempo Más o menos 3 años me tardo Pero de que me la compro me la compro Vale para todos los que querían Nah mentira Pues ahora yo se que he estado Diciendo que chance y la próxima semana Y chance La próxima semana y ya tu sabes Pero pues ya como les dije Se me complican las cosas Me dicen que me pagan Y luego que no y luego que si Y luego que tal vez Miren miren Ah poder Ay me encanta hacer eso Pero ahora creo que si es seguro De que me van a pagar Entonces ya tu sabes Me dijeron Oye chico Que paso chico Me dijeron Oye chico Gustas pasar por tu dinero Este domingo Tú Y yo les dije Claro chico Yo voy a pasar el domingo Y pues ya mañana es domingo Oye sábado Por si Dirán Luisito Oye es domingo Es que no se exactamente Ay que buena puntería tengo Nah No se exactamente Que día lo estén viendo Pero espero que lo estén viendo El sábado Vale A ver Creo que Me voy a subir ahí Ya para despedirme Ok Ok Esto siempre me ha costado Trabaja Treparla Por trabajo Porque siempre 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 me caigo Vale Para Para no empezar A decir Por alguna razón De la razón De como ya saben Que empiezo Que con mis razones Como en mi primer video De minecraft Que empecé a decir Que por alguna razón Que siempre Por esa razón Y por esa razón Entonces eran Muchas razones Vale Y nunca me entendí Ni yo Ni yo solito Me entendí Vale Entonces a ver Déjenme subirme No más Yo algo así Subo eh No crean que Nada más es en el juego Porque Porque yo también Hago parkour Pero pues yo le gano De hecho De hecho yo le enseñé A los de Asesinos Creed Saben Yo Yo soy su maestro Soy el Mi antepasado Es el ese viejito Ajá Y también soy Altair Entonces yo soy El mero mero Macho Entonces Yo soy el acá ¿No? Entonces ya Si quieren clases De esto Pues ahí me llaman ¿No? Por el canal Y Miren mi visión De águila Que bonito Que bonito Es lo bonito A ver Lo que ya no me acuerdo Es como sacar Mis paracaídas Pero bueno A ver Ok chicos Y bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Este video Ya saben chicos Like Suscríbanse Compartan este video Sobre todo Sobre todas las cosas Compártanlo Con sus amigos Que más Que les gusten Los videojuegos Para que Seamos más Ya se los expliqué Entre más seamos Más cosas Puedo comprar Más cosas Voy a tener Entre más seamos ¿Vale? Si no No estoy muy seguro De comprar Muchas cosas Para pocas personas Aparte de que No todos Los suscriptores Son totalmente activos Hay unos que De cada tres videos Ven dos Unos que De cada tres Ven los tres Hay unos que De cada tres Ven uno Hay unos que No ven ni uno ¿Vale? Nada más Se suscribieron Por un tutorial O algo así ¿Vale? Entonces les pido Que compartan el video Que le den like Que nos ayuda mucho Bueno que me ayuda mucho Y que comenten Ya saben De manera positiva Y aquí yo Me despido Con este salto Que yo también Lo hago en mi casa Yo le enseñé Y voy a hacer El salto Del coco ¿Ok? Una Y yo me despido Aquí Luisito Halo Halo 1 1 7 Se despide Adios Coco